Y en la corporalidad trabajé como una especie de perro de pelea. Yo creo que es el gran perro de pelea de Hernán Cortés. Es un perro que está amarrado esperando a que lo suelten para encontrar la batalla, que es lo que más quiere en esta vida. Un día mi hijo Julián, estábamos grabando el capítulo 7, y me dijo, Michelle, yo quiero ver en tu mirada a qué sabe la sangre. Y creo que eso engloba a lo largo. Creo que hay un placer por la batalla, por la pelea, por la saga. A eso vino él. Y me encontré en el camino con una delicia de personaje, como vos decías, que generalmente no me tocan, porque venían otro perfil, y tuve la posibilidad de hacer a este personaje que en realidad, yo no soy español, yo no daba el perfil de este albarado, pero bueno, al final somos actores. Y me parece que a esto nos dedicamos, y creo que en las castigueras también la gente cuando busca un personaje tiene que tener la cabeza más amplia para decir, a lo mejor él puede hacer este albarado que no tiene nada que ver. Yo estoy muy agradecido, la verdad, muy contento que me hayan dado la posibilidad de hacer a este pedro. Me parece que particularmente esta serie tenía unos valores que por lo menos en América no estábamos acostumbrados. O sea, aquí se creó un set que le dicen Ciudad Cortés, donde verdaderamente hay pirámides, donde los canales se tallaron a punta de mano y pala, donde hay un trabajo de maquillaje impresionante. El otro día yo veía el capítulo y ya en los planos cerrados lograba ver las incrustaciones dejadas de los dientes. El vestuario es una cosa increíble. Y creo que nosotros hicimos algo que valió mucho la pena con CESA y con el equipo de producción. Nos fuimos, casi todos los actores, a hacer la ruta de Cortés antes de empezar y tuvimos la posibilidad de palpar cada uno de los lugares, de estar donde sucedieron las batallas, de ver a dónde llegaron los barcos. Entonces creo que el nivel de compromiso que tiene Dopamine con esta serie se refleja a la hora de verla. Acá no hay cabos sueltos y me parece que eso está claro a la hora de verlo. De verla seguir.